El CIT es una iniciativa como su nombre, su sigla, lo indica, es un centro de investigaciones y transferencia, en este caso Tierra del Fuego es su nombre, y pretende fortalecer la radicación de investigadores con perfil CONICET, para ponerlo en términos de referencia a ese nivel, y con participación del CONICET, tanto como de la Universidad de Tierra del Fuego y de la provincia, es un centro tripartito, es una iniciativa justamente para fortalecer Río Grande, donde la sede organizativa, administrativa, y donde se busca enraizar las líneas de investigación, están pensadas para hacerlas desde allí, y busca justamente que esa investigación no sea una investigación estrictamente básica y aislada de lo que ocurre en el territorio, sino que tenga una verdadera transferencia, por eso es su nombre al nivel de centro. Y en realidad es una iniciativa de 5 años, durante la cual deberíamos poder consolidar una institución investigativa de ese tipo. Hace un poquito más de un año se designó director al CIT, luego de haber firmado el convenio, y en este año tuvimos 4 reuniones del Consejo del CIT, la primera solo entre las 3 partes, Universidad, Provincia y CONICET, y luego ya la reunión con los consejeros, que cada parte aportó como propuesta al CIT, o sea que los 6 consejeros, más sus suplentes en algunas de las ocasiones, participamos de las otras 3 reuniones. En esas reuniones tuvimos justamente el delineamiento del plan de trabajo para el CIT y la búsqueda de cómo enraizar a investigadores de perfil CONICET en Tierra del Fuego, que pudieran a su vez tener una interacción concreta con la Universidad de Tierra del Fuego, y que tengan justamente la orientación de los temas que la provincia y la Universidad de Tierra del Fuego han elegido como líneas temáticas, que son básicamente, vía economía de la Patagonia Austral, energía, con foco en energías alternativas, desarrollo e investigación de software, hábitat y ambiente urbano, y agua y suelo. Esas 5 grandes líneas son las que de alguna manera nos dan el camino sobre el cual trabajar con las líneas de investigación. En este sentido, consultarlo, Ministro, ¿ya han empezado a hacer algún tipo de convocatoria de investigadores o cómo está proyectada la misma? Sí, justamente. En las primeras reuniones pensamos los planes o las líneas sobre las cuales trabajar. La Universidad se tomó el trabajo de buscar perfiles a los cuales convocar y hubo convocatorias que por el momento no tienen todavía sus frutos. Pensemos que esos son llamados nacionales de envergadura importante y que no siempre hay candidatos detectados para eso. Nuestro trabajo es doble. O sea, por un lado definir los perfiles y por el otro lado buscar candidatos que se avengan a venir o radicarse acá, además de agentes propios del ámbito que decidan integrarse al CIT. Eso también puede ocurrir, pero bueno, es todo un trabajo sobre el cual nos estamos abocando los consejeros y el director del CIT. Gracias. 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 Gracias.